Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 con el aparentemente sorpresivo y controvertido encuentro en La Habana entre seis congresistas colombianos y dos negociadores de las FARC, con el objetivo supuestamente de hablar de víctimas y terminación del conflicto, aunque algunas voces dicen que es para preparar una constituyente, mientras también se prepara una marcha el 9 de abril para apoyar el proceso de negociación con las FARC. La delegación compuesta por los congresistas Alfonso Prada, Juan Mario Lacerna, Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez y Guillermo Rivera y el presidente Roy Barreras del Congreso, estarían con la autorización del gobierno nacional. Sin embargo, ha causado malestar entre algunos de sus colegas. ¿Ayudará este conclave del Congreso FARC al proceso o será solo el inicio de un show estilo el antiguo Caguán, apoyado por marchas como la del próximo 9 de abril? Ese será nuestro primer debate esta noche en 360. Y el segundo tema de la noche será la nominación del presidente Juan Manuel Santos al premio Nobel de Paz en el 2013, por sus esfuerzos para poner fin a medio siglo de conflicto con las FARC, lo cual dicen sería un sueño cumplido para el mandatario. 259 son los candidatos, entre ellos 209 individuos y 50 organizaciones que figuran entre los posibles galardonados para el premio Nobel de Paz 2013. De esta forma, el presidente Juan Manuel Santos tendrá que competir con la adolescente pakistaní Malala, el exmandatario estadounidense Bill Clinton y el presidente de Myanmar, Tain Zain, entre otros. ¿Merece el presidente Santos el premio Nobel de Paz? ¿Y quién hizo además la tarea de nominarlo? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida a 360 grados a María Victoria Llorente, a Marta Lucía Ramírez, al senador Juan Carlos Vélez, a Carlos Belandia y también a Rafael Guarín. Qué placer tenerlos esta noche en 360 y gracias por hacernos. Buenas noches, Garzón. Mil gracias. María Victoria, qué placer, empiezo con usted. Mire, la visita, el encuentro de esos congresistas colombianos en La Habana con la delegación de las FARC. ¿Cómo ve usted ese encuentro? Pues a mí me parece que es como una muy buena señal, aunque ha habido como muchas sorpresas sobre esto, pero yo creo que es como el paso a seguir, digamos, porque realmente muchos de los temas que están, los que eventualmente desbloquearían el proceso son temas que finalmente van a tratarse en el Congreso de la República. Luego, a mí me parece que es una señal, yo lo leería en términos de que se está avanzando y vamos a entrar a unos temas más complejos, como es el tema de víctimas y sobre todo como es el tema de la participación política. Luego, yo creo, yo lo leo como algo favorable para el proceso. Rafael, bienvenido. Bienvenido, Garzón. ¿Usted lo da igual? Muy amable. Pues, hombre, yo sí lamento mucho esa reunión de representantes de los partidos políticos de la Mesa de Unidad Nacional que acompañan al presidente Santos en ese encuentro con los terroristas de las FARC. No es más que una legitimación de los partidos liberales de la Unidad Nacional, de los partidos que están ahí representados y de la izquierda radical en el Congreso. No es más que una maniobra para legitimar a las FARC. El tema de participación política seguramente se va a tocar en la mesa, perdón, pero no hay que olvidar ahí cuáles son las premisas de esa participación política. Inclusive sectores muy críticos del proceso como el uribismo han aceptado la participación política de las FARC. Pero, han señalado, han insistido que de ningún modo participación política y elegibilidad para terroristas, para criminales de sangre, para secuestradores, para personas que han cometido todo tipo de atrocidades, que han asesinado policías, han asesinado soldados, que han reclutado, han raptado niños para la guerra. Ese es el tema y creo que el Congreso va allá, los congresistas van allá, a ofrecerle una gestión a unos señores que no merecen ningún tipo de legitimidad ni tampoco que se reforme la Constitución para que puedan participar en política. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo lo ve usted? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Está de acuerdo más con la posición de Rafael o, por supuesto, con María Victoria? Me encanta lo que está pasando. Yo creo que esa, que estaba en mora, que se produjera este tipo de acercamientos, incluso las FARC han insistido mucho en la mesa de que poder tener una mayor aproximación con sectores de la sociedad, incluso de la institucionalidad. Al fin y al cabo, esa aproximación fortalece el Estado Social de Derecho, fortalece la institucionalidad. Es una aproximación a conversar con los actores de la institucionalidad. O sea, mal haría la institucionalidad negarse a un diálogo que pretende ponerle fin a 50 años de guerra en Colombia y de violencia. Doctora Marta Lucía, antes de que, antes de darle la bienvenida también, pues ya le pregunto, o como precandidata, ¿cuáles son las intenciones? Vi una entrevista suya también con María Isabel Rueda y son muchas las cosas que quedan ahí pendientes. Bueno, pues sí, esperamos realmente que haya esa posibilidad de competir en el año 2014, María Isabel. Él dice, con el presidente Santos, vamos a ver, con el presidente Santos o con el doctor Germán Vargas, pero sí creo que es importante que el Partido Conservador realmente presente una candidatura propia para la elección del 2014, recogiendo a malas banderas de siempre el partido, seguridad, justicia, Estado de Derecho, todo lo que realmente contribuye a la paz de Colombia. Porque yo discrepo al doctor Carlos en cuanto dice, es que esta es una negociación que le va a devolver la paz a Colombia. Ojalá le devolviera la paz. Yo creo que acá todos los que estamos sentados y los que están acompañándonos en sus televisores estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio personal que sea necesario por lograr la paz de Colombia. Pero al país hay que hablarle claro, esta negociación y la firma que se llegue a hacer de un proceso con la paz no le va a devolver ni la paz, ni le va a acabar la violencia a Colombia, que es lo que acaba de decir Carlos. Acá hay muchos actores de la violencia, la FARC, el ELN, los paramilitares, la delincuencia urbanizada, el narcotráfico. Entonces, ojalá que con la FARC se haga algo, pero hay un montón de actores adicionales. Segundo, en cuanto al tema de la visita al Congreso. Mire, yo realmente creo que en este momento en Colombia hay una gran confusión sobre muchos temas, el rumbo que está tomando el país en muchos sentidos. Pero en este tema me parece que están incluyendo otro factor de confusión, porque uno dice muy bien, hay un equipo negociador que está integrado por las personas que ya conocemos. Ahora entonces parecería que hay otro equipo adicional, son negociadores en qué condición asisten. Hay congresistas que están diciendo que esto entorpece el proceso, me refiero específicamente al senador Benedetti, están diciendo también que en este proceso no debería haber sapos. Y se lo pregunto también a usted, senador Vélez, porque usted está en el Congreso, porque también lo han catalogado, un univista pura sangre, y porque tiene una perspectiva también sobre la visita de estos congresistas. ¿Usted sabía que iban para allá? Yo no los denominaría sapos, los denominaría lambones. ¿Por qué lambones? Porque no los invitaron. Porque no los estaban esperando. Y aparecieron allá. Y yo me pregunto, ¿y a qué aparecieron? ¿Con qué temas? Cuando empiezan a soltar cosas, el presidente del Senado empieza a decir, no, es que vinimos aquí a hablar del marco legal para la paz. Entonces vinimos a negociar la impunidad y vinimos a negociar la elegibilidad. Es la pregunta que hay que hacer, le doy el cuestionamiento. O sea, allá llegaron a negociar, yo recordaba hoy la época de, antes de la entrega de Pablo Escobar. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron y se sentaron con Pablo Escobar a decirle, oiga, ¿usted qué marco jurídico quiere? Y entonces el tipo dijo, ah, yo necesito esto para entregarme. O sea, las cosas más aberrantes. Nosotros como que eso, estos días no lo recordaron. No. Estos días no lo recordaron. Y se van a sentar con ellos a negociar, por ejemplo, porque así lo dijeron, ¿cuáles son los delitos que van a ser conexos al delito político? No, yo no entiendo por qué tenemos que ver esto como que es que, primero de todo, el Estado no está doblegado ante las FARC. Eso lo tenemos clarísimo y ese es el gran éxito de la seguridad democrática. El Estado colombiano no está doblegado ante las FARC. Pero usted, la figura que está poniendo, senador, es que están allá unos representantes del Congreso de la República doblegados decidiendo con las FARC algo que no es, honestamente yo no creo que están haciendo eso. Yo creo que por el contrario, hay un tema de principio de realidad en donde hay que llevarle a las FARC un mensaje claro y diciéndole, mire, esto no es a ningún precio. O sea, esto hay unos tiempos políticos, esto hay una serie de elementos que hay que discutir en el Congreso de la República, que es el escenario democrático por excelencia del país. ¿Por qué las comisiones de Pati siquiera se habían deshecho? Ay, Hazán, perdón, mire, yo realmente creo que con este mensaje entonces es que se le está quitando el piso a los negociadores, quedaron en entredicho, han perdido sus facultades. Pero una cosa más importante, los congresistas hacen parte de un cuerpo colegiado, cuerpo que solamente puede funcionar de acuerdo con lo que dispone la ley. La ley quinta, que es el Estatuto del Congreso, dice muy bien que cuando el Congreso autoriza una comisión al exterior tiene que darse esa autorización por las tres cuartas partes de cada Cámara Legislativa. Yo me pregunto, ya inició sesiones el Congreso, ¿cuál es el mandato que tienen estos congresistas? ¿Hasta dónde pueden ellos comprometer al Congreso? Por eso le preguntaba al senador Vélez si él sabía o los demás sabían. Mire, veamos declaraciones, por supuesto, de Iván Márquez y volvemos a la mesa de debate. Decirle que nos mantenemos en el esfuerzo, en la determinación, ya será hasta lo imposible, por buscar una salida incruenta al largo conflicto que vive Colombia. Rafael, tiene la palabra. Viendo aquí a Iván Márquez, yo creo que los televidentes también caen en cuenta que están como gorditos, ¿no es cierto?, en La Habana. Están pasándola muy bien. Mire, yo creo lo siguiente. Cuando se reformó la Constitución con el llamado marco jurídico para la paz, para establecer garantías de impunidad por quienes los pasados presentes y futuros, lo que se hizo fue doblegar al Estado frente a las FARC. Evidentemente, como decía María Victoria, durante la seguridad democrática, el Estado nunca se doblegó ante el terrorismo. Era un Estado fuerte en el combate a estos criminales. Sin embargo, con el cambio de discurso, con el reconocimiento de legitimidad que hizo el presidente a las FARC, como un actor político, con esta reforma constitucional que les da impunidad, pues se doblegó el Estado ante las FARC. Las preguntas que caben es, Roy Barreras y los demás congresistas fueron a Cuba, fueron a La Habana, a seguir ofreciendo a las FARC, legislar a su favor, legislar a su favor, sin que hayan entregado un arma, sin que hayan tomado la decisión de abandonar la violencia, porque eso es lo que ha venido pasando hasta ahora, y eso es lo que los colombianos no podemos aceptar. ¿Usted lo ve de esa forma? No, 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 totalmente lo contrario. Yo creo que también habría que explicarle la opinión pública, es que hacen allí dos generales de la República en una mesa de negociación con la insurgencia. Es que también están hablando del estamento militar, es que en el momento que se aborden los temas de justicia, de reparación de verdad, también hay que poner... Carlos, la pregunta es, ¿por qué tenemos que negociar el estamento militar, la doctrina militar, la suerte jurídica de nuestros soldados y policías con un grupo terrorista? No, eso no se está negociando, pero ¿quién está diciendo? Eso es inaceptable. Pero eso no se está negociando, Rafael, donde... Por favor, muéstrame la parte del acuerdo, no, muéstrame la parte del acuerdo donde se está negociando. Cuando se habla de derechos humanos, no confundas a la opinión, eso no es lo que... No, Rafael. Que esté el general Mora y el general de Arampa en esa mesa. No, me da pena, pero eso no es lo que se está negociando, eso no es lo que dice la... Eso no es lo que dice el acuerdo, no, eso no es lo que dice la agenda, no, no confundas a la opinión, no confundas a la opinión. Oiga, muy delicado lo que dijo esta señora Gloria Estela, ella es la representante de la Cámara, que hace parte de la Comisión de Paz, que es que por allá estuvo estos días el representante Iván Cepeda. Varias veces. No, es que no puede hablar con ellos, porque ellos son delincuentes, ellos no pueden hablar... O sea, nosotros como parlamentarios no nos podemos sentar sin autorización del gobierno a hablar con la guerrilla. No, porque es que por eso hay muchos en la cárcel, por eso, hay muchos congresistas en la cárcel por haberse reunido con paramilitares y cómo que un señor como Iván Cepeda se va a, sin autorización del gobierno, a reunirse con estos terroristas. ¿No están autorizados por el gobierno? No, 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 Gloria Estela Díaz dijo que no, que hasta ahora no tengo conocimiento de eso. No, 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 él individualmente lo hizo en enero, según la denuncia de la representante de la Cámara de la Comisión de Paz. Si tiene autorización no fue a los hombres, si eso es cierto... Si no es autorizado, ahí está incurriendo en un delito. Mire, yo quisiera concluir en que realmente la presencia de los dos generales es un hecho positivo en un proceso de negociaciones que todos quisiéramos que saliera bien, sobre el cual personalmente he manifestado que tengo escepticismo porque no veo ningún compromiso de las FARC después de tantos meses. Todavía siguen reclutando menores. No le han entregado al gobierno colombiano un mapa de los campos minados, a ver si al menos muestran que hay voluntad de acabar este conflicto. Diciendo, tome gobierno, desmide usted. Esta mañana dijo Juan Marquez en la radio colombiana que le interesaba hablar con los congresistas que fueron a La Habana, hablar sobre una tregua legislativa. No, me parece inaceptable, totalmente inaceptable por una razón, porque uno de los puntos famosos del acuerdo es que acá no puede de ninguna manera estar entredicho ni la institucionalidad, ni el Estado, ni nada por el estilo. ¿Cómo le van a pedir al Congreso que deje de cumplir su función constitucional? La primera y más importante función del Congreso es legislar. Sí, bueno, pero no puede de ninguna manera... Un grupo de relleno. Pero de acuerdo, de acuerdo. Pero es que que ellos propongan no quiere decir que el país saca lo que ellos digan. La pregunta es... Ellos han propuesto toda clase de cosas inaceptables, pero es decir, si el país estuviese realmente doblegado ante ellos, estaríamos aceptando todo tipo de condiciones. ¿Pero significa que están manejando la agenda? No, pero no están manejando la agenda. Diga usted si están manejando la agenda del Congreso, por favor. ¿Ahora cuándo? Oiga, aplicando la técnica de negociación molotov. La que le sirvió a Rusia y a la Unión Soviética para caerse con la mitad de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Propuestas imposibles. No, no. De pronto el gobierno le están diciendo, bueno, ya llevamos 40 propuestas y no han dicho que no. Entonces el gobierno le va a tener que decir que sí. Y así poco a poco va logrando una serie de cosas y cuando menos pensamos... Tienen una gestión, tienen unos acuerdos... Como senador, ¿qué piensa usted de que le mande el mensaje directamente a Iván Márquez de hacer una tregua legislativa? Pues yo no voy a hacer ninguna tregua legislativa. Pero imposible, imposible. No, hombre, es un irrespeto, irrespeto hacia los colombianos. ¿Cómo así que un señor que hace parte de un grupo terrorista, porque así es catalogado por la comunidad internacional, porque la FARC no es un grupo guerrilla, es un grupo terrorista, nos viene a decir a nosotros a imponernos una tregua legislativa? Pues de malas, porque yo sí voy a ir a trabajar. Carlos. Ah, es que me paré muy curioso, porque es que con ese señor que usted llama terrorista, que le manda supuestamente esa razón, va a tener que vérselas usted, ¿sí? En el próximo periodo legislativo, si se quiere hacer la paz. Es que eso es lo que no se puede aceptar. Es que aquí hay unos sectores de izquierda en este país que les parecen malos las masacres y malos Mancuso. Pero mientras tanto celebran y reclaman como usted, que a un criminal como Timochenko, igual de criminal que Mancuso, que Castaño vayan al Congreso. ¿Por qué se hable rasero? Explíqueme. Es que acaso las víctimas de la FARC son distintas a las víctimas de la FARC. Explíqueme, explíqueme. No son las mismas asesinos, no son las mismas bombas, no son las mismas masacres, unos pican la gente con machete y otros con motocerra. Oiga, ni los Mancuso, ni los Mancuso, ni los Timochenko, ni los militares que han violado los derechos humanos, tienen que estar en el caso. Señor, ¿qué dice usted? ¿Qué le contesta a Rafael Wario y el Carlos? No, que es un despropósito pensar que este país... Que son diferentes. Es decir, que es un despropósito que es diferente. Deja hablar a los amigos y otro país. Yo les propongo a los dos en esta discusión de verdad, con más serenidad. Creo que para los colombianos es perfectamente claro que tiene que haber un espacio que le permita a los que se retiren de la FARC hacer política, cumpliendo además después unos requisitos. Pero una cosa es, dentro de esa organización, la gente que no haya cometido crímenes de lesa humanidad y otra de los que hayan tenido crímenes de lesa humanidad. Claro, perdón. No sé yo por esa razón. Perdón. Lo que pasa, Carlos, entonces, es que acá realmente quienes estuvieron en este tipo de actividades, de crímenes de lesa humanidad, no pueden llegar al Congreso. Y es que realmente, en el marco jurídico para la paz, les quiero contar, se aprobó una justicia. Es una pasión, es una pasión, es una pasión. Permítame, en el marco jurídico para la paz aprobó una proposición donde quedó claro que quienes hayan sido responsables de la Comisión de Delitos de lesa humanidad no van a poder ser elegidos. O sea, es que está en la Constitución. Pero acá hay un tema. No puede ser... Entonces, nosotros estamos de acuerdo que vayan miembros de las FARC al Congreso, claro, pero que no sean responsables de la Comisión de Delitos de lesa humanidad. Porque yo, un señor que haya asesinado a 200 o 500 niños y menores, porque es que cada comandante en el gobierno de las FARC ha reclutado a menores y ha mandado a fusilar niños porque se han desertado. ¿Y qué vamos a hacer con los generales de la República? No, todos. ¿Qué vamos a hacer con los presidentes de la República? Por igual. Todos. Todos los responsables de la Comisión de Delitos de lesa humanidad no pueden ir al Congreso. Así sea, desprender. Vamos a ver declaraciones. Vamos a ver declaraciones también del señor París de las FARC. Veamos declaraciones. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, saludan la presencia de ustedes en La Habana, capital sede de los diálogos de paz para Colombia, y expresan congratulaciones porque cada día nuevos sectores de la vida política nacional se vinculen a la construcción del proceso loable que busca la reconciliación de los colombianos en un escenario de justicia social. Yo sé que todos quieren intervenir, pero, pero, pero los piden uno por uno para que no se crucen los dientes. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, espérate, Rafael, Rafael, un minuto. Para Victoria, un punto fundamental, porque esto está enmarcado en la participación política. Es uno de los temas de fondo. Muchos dirían, las FARC no se va a sentar en una mesa de negociación si no tiene la posibilidad de participar en política a futuro. Sencillamente no tendría razón de hacerlo. Ahora, dentro del marco de lo que esto representa, si va o no Iván Márquez, como lo dice Carlos, le dice al senador Vélez, pues usted va a tener que encontrarse con Iván Márquez en el Congreso porque eso es a lo que ellos apuntan, y ese es el proceso. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, yo honestamente no sé si Iván Márquez va a ir o no al Congreso, esa es futurología. Lo único que sí tengo claro es que este es un proceso de negociación política. Esto no es un proceso de sometimiento a la justicia, que es la enorme diferencia entre el proceso con las AUC y este proceso. ¿Y por qué? Porque en el origen de las FARC, nos guste o no nos guste, pese a que sus acciones han sido terroristas, en su origen son una organización política. Y llevan todos estos años en la guerra, no para volverse millonarios, sino porque tienen unos propósitos políticos, con los cuales podemos estar en desacuerdo. Yo no soy de izquierdas, nunca he sido de izquierdas, pero sí reconozco que hay una diferencia clara entre las FARC y entre los paramilitares. Son dos señores distintos y no creo que haya que confundirlos. Es que, frente al tema del doble racero, hace 10 días estuve en Acorri, Cuerpo de Generales, y les dije exactamente lo que voy a repetir acá. Ningún privilegio jurídico para violar los derechos humanos de la fuerza pública. Ninguno. Ninguna medida de justicia transicional que favorezca a generales, coroneles, sargentos, cualquier miembro de la fuerza pública que haya cometido infracciones graves al DIH o que haya violado los derechos humanos. Porque, Carlos, aquí no hay doble racero. Esos señores que tienen las armas de la República tienen que pagar cárcel y código penal. Por eso nosotros no tenemos doble racero, sí tenemos la autoridad moral para exigir que aquellos criminales de lesa humanidad o que han cometido crímenes atroces, como los que se han descrito acá, no sean elegibles y no puedan llegar al Congreso de Colombia. Díganme usted antes de que vayamos a la pausa, porque hay otros temas que quiero abordar. Yo creo que está muy bien. Yo soy de la opinión de que las partes enfrentadas deban comparecer ante los tribunales en igualdad de condiciones y responderle al país y responderle a la sociedad y responderle a la comunidad internacional y responderle ante la historia por los actos que han cometido. Pero la pregunta es, ¿con un acto tan justiciero, tan justicialista, podemos hacer la paz? Mire, nosotros no estamos de acuerdo ni que los paramilitares responsables de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, ni los militares que hayan igualmente cometido delitos de lesa humanidad, ni guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad, vayan al Congreso. O sea, nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Frente al tema de la impunidad, es claro que el Tratado de Roma, claro, prohíbe que nosotros le demos la posibilidad a estos señores de quedar en absoluta libertad. De no pagar ningún tipo de condena, tienen que pagar alguna... Y estamos de acuerdo, ojo, nosotros estamos de acuerdo, que paguen algún tipo de condena similar a la de Justicia y Paz, que vayan 8 o 10 años, paguen por sus crímenes, pero que no vaya a ser que firmemos la paz y estos señores como si nada hubiera pasado. Tengo que hacerle pausa y vuelvo con la doctora Marta Lucía, hagamos la pausa en 360 porque hay otros temas fundamentales que vamos a seguir debatiendo con nuestros invitados. No se vayan, ya regresamos. La decisión siempre ha sido que el Congreso nada tiene que hacer en las mesas de diálogo, por eso he criticado cuando algunos miembros de la sociedad civil pretenden ir a hablar yo no sé de qué en esa mesa de negociación, cuando algunos sectores políticos también han manifestado su intención de ir. Me preocupa además que las comisiones de paz no tenían conocimiento de este acercamiento entre el Congreso y la guerrilla de las FARC. Para mí es el acercamiento de unos congresistas en esa mesa de diálogo, pero la verdad no siento que sea un acercamiento institucional. El Congreso debe hablar de paz cuando las FARC firmen un acuerdo. Regresamos a 360, esas son las palabras del congresista Augusto Posada. Hay otro tema que le quiero preguntar, doctora Marta Lucía, es un tema que tiene que ver con una marcha, una marcha del 9 de abril, una marcha sobre la cual se está convocando marcha patriótica, Piedad Córdoba, el presidente Santos ha dicho que va a participar, el alcalde Gustavo Petro también. ¿A usted cómo le parece esa marcha? Pues mire, me parece que esa marcha es respetable, hay que aceptarla por supuesto, pero me parece muy desafortunado que el presidente de la República vaya a participar simultáneamente con Piedad Córdoba y con marcha patriótica. ¿Por qué? Porque una cosa es que él esté como jefe de Estado liderando un proceso, una negociación de paz, y otra cosa es que él salga a la calle como cualquier ciudadano a decir, es que tenemos que respaldar el proceso, es que el líder del proceso es él, y el que tiene que mostrarle a todos los colombianos que el proceso está bien conducido, que el proceso empieza a dar unos resultados, que el proceso genera realmente condiciones de credibilidad para que este país pueda mejorar sustancialmente en materia de seguridad, pues es él. A mí me parece lamentable, le digo francamente, me sorprendió mucho porque entonces ahora vamos a ver... ¿Y cómo es que el Partido Conservador, se lo pregunto yo como partido, que el Partido Conservador haya miembros como Efraín Cepeda, por ejemplo, que estén diciendo que hay que apoyar... A mí me parece que esto no tiene realmente ninguna explicación, y le voy a decir francamente, el mismo Partido Conservador que durante ocho años apoyó la política de seguridad democrática, me cuesta trabajo entender que ahora está apoyando una marcha para la paz, y es que no son los ciudadanos los que estamos en contra de la paz, es que es la guerrilla de la FARC, la que todavía no ha hecho ninguna demostración firme de que quiere... Yo estoy feliz y dichoso de que se produzca este tipo de manifestaciones, de expresiones de la sociedad, para fortalecer y respaldar un proceso que necesita. Yo creo que el que necesita en este momento está en una coyuntura, está tan frágil el proceso que necesita un apoyo popular, ¿se lo ve de esa forma? No, no lo veo de esa manera, a mí me parece que el reporte que han dado las dos delegaciones sobre el buen nivel, y ya que ya están a las puertas de poder abordar algunos acuerdos en el tema de tierras, me parece que habla muy bien de ese proceso, es un proceso que hay que fortalecerlo, que hay que llenarlo de pueblo, hay que llenarlo de sociedad, y este respaldo es muy bienvenido. Senador, ¿a usted le gusta la marcha del Nuevo Abril? Sí, para nada, no me gusta, porque como ya lo dice usted, el gobierno está sintiendo que ese proceso va mal, va muy... ante la opinión pública, las encuestas están demostrando un 70, 80%, que a pesar de que están, la gente está a favor de un proceso de paz, no está de acuerdo con la impunidad y la elegibilidad, y eso ha hecho perder credibilidad de parte de la opinión pública. Y algo que me preocupa, mire, eso lo empezó a liderar la marcha patriótica, Piedad Córdoba, esto va a terminar, y se lo digo, va a terminar siendo una marcha de respaldo a las FARC, porque así se va a ver para mucha parte de la opinión, por eso nosotros no vamos a estar de acuerdo con esa marcha, ni vamos a participar, porque yo sé que muy hábilmente la marcha patriótica va a capitalizar esa marcha y va a terminar siendo un apoyo tácito y un respaldo a las FARC. No, yo no creo, pues digamos, si la marcha patriótica tiene que ver con las FARC o no, digamos, sobre eso hay mucha discusión, pero no, yo creo que eso es una... parece que hay una expresión legítima de salir a marchar a favor de la paz. Yo no creo... esta idea de que los colombianos no están apoyando el proceso, a mí me parece que es un poco como confusa, porque realmente lo que sí sucede entre los colombianos que es bastante complejo para las FARC es que los colombianos odian a las FARC, y eso es lo que dicen todas las encuestas, es decir, hay un odio visceral contra las FARC que dificulta mucho este proceso, pero cuando uno mira las preguntas en las encuestas, y las tengo aquí enfrente a mí, las preguntas sobre si prefieren negociar a la vía militar, históricamente los colombianos han preferido la vía negociada, históricamente en cualquier momento, incluso hoy en día, y por otra parte, en las dos encuestas que hay, tanto la de Gallup como la de Ipsos, clarísimamente los colombianos apoyan por encima del 60% la iniciativa del gobierno en este proceso de paz. Luego, que no crean en las FARC los colombianos, y que no crean y que duden sobre el resultado de este proceso, no quiere decir que no apoyen el proceso. No aprueban la impunidad ni la elegibilidad. ¿Cómo va la marcha, Rafael? Y la impunidad y la elegibilidad son las bases del proceso, porque aquí ya lo hemos escuchado, entonces no va a haber paz. Mire, yo creo que lo de la marcha es absolutamente deplorable. Y hay otras razones. La primera es el primer acuerdo en la mesa entre el gobierno y las FARC. Y por tanto, esta es una marcha de las FARC y Santos. De las FARC y el gobierno, de Santos rodeando a Piedad Córdoba y de la marcha de la patriótica, que son las FARC, para decirlo con claridad. Segunda cuestión. Este es un evento de desespero electoral del presidente. Es una iniciativa que surge, seguramente desolado por sus gurús extranjeros en materia de campañas electorales, ante la caída vertiginosa en las encuestas que se dio a conocer la semana pasada con dos encuestas distintas. Y tercero, es una equivocación más del gobierno. Es una equivocación más porque, doctora Marta Lucía, usted que redactó la política de seguridad democrática en el gobierno del presidente Uribe. Usted sabe muy bien... Usted sabe muy bien que ahí estaba prevista la salida política de conflicto. No, eso lo dejamos. Usted sabe muy bien que uno de los elementos fundamentales para enfrentar esta amenaza criminal era la cohesión de los ciudadanos, la unidad de los ciudadanos contra el crimen. Pues acá, lo que se ha hecho con la convocatoria adicional del presidente es romper esa unidad. Lo que era fundamental el 4 de febrero de 2008, cuando 14 millones de colombianos llenaron las calles en contra de las FARC, de las mentiras, de los secuestros de esta organización, hoy se manifiesta como una contramarcha liderada por las FARC, por Piedad Córdoba, por Gustavo Petro y por Santos, cuatro de los personajes más importantes según las encuestas de favorabilidad que hay en el país. Esa es la idea que nos quieren vender. Es un cuento chino, con perdón de los chinos, que le quieren vender a la sociedad colombiana. Que esta es una sociedad fragmentada en mil pedazos. No, esta es una sociedad que quiere que Colombia entera pueda superar los malos ratos, los malos días, las malas noches, los 50 años de conflicto. Eso lo queremos todos los colombianos, a pesar de tanta violencia que ha habido, a pesar de que existe conflicto. Yo creo que eso, si usted sale a la calle, Rafael, se lo pregunta a cualquier ciudadano y le va a decir eso. ¿Usted piensa que va a tener un apoyo masivo cuando dice que es el gobierno, que es el distrito, y que por supuesto están otras organizaciones detrás, eso va a tener un gran respaldo? Va a tener un gran respaldo y va a marcar un antes y un después en cuanto a adiciones a procesos de paz. Cuando los dos primeras funcionarios públicos de este país dicen que van a salir a marchar con piedad de Córdoba, yo me imagino que va a haber un montón de funcionarios públicos que ese día van a tener asueto para salir a marchar. Eso no estoy muy segura de que quiera decir un gran respaldo al proceso. Pero le voy a decir que me preocupa muchísimo que se le esté dando, tratando de dar la credibilidad y legitimidad que el proceso no ha ganado hasta ahora por resultados, se le vaya a dar entonces con una presencia en las calles. Porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que decía María Victoria Llorente, de que acá hay una negociación política que está por encima de todo. Nada puede estar por encima del Estado de Derecho. Nada puede estar por encima del marco constitucional y legal de Colombia. Acá tenemos que tener un país que alcance la paz precisamente por el acatamiento de todos los colombianos a ese Estado de Derecho. Entonces, en ninguna parte del mundo se habrían hecho negociaciones de paz. En ninguna parte del mundo se habrían hecho negociaciones. No, pues es que por eso... En ninguna parte del mundo se habrían hecho negociaciones. Ni en Irlanda del Norte. Tiene una prioridad sobre la legislación nacional. No, pero ni en Irlanda del Norte se habrían hecho negociaciones. Pero yo pregunto, ¿por qué en España, por ejemplo, no se ha hecho negociación con la ETA? ¿Por qué no se ha hecho? Es un grupo terrorista. Es un grupo terrorista. Y usted dijo, doctor, ahora dijo que la FARC tenía... Que no podía ser catalogado como un grupo terrorista porque tenía también un contenido político. Todos los grupos... Eso no fue lo que dije. Pues porque tenían un origen político. Claro, sí. Y todos los grupos considerados terroristas en el mundo tienen también un objetivo político. Claro. La ETA, el IRA, la caer... Es que el terrorismo es una forma de actuar. Todos, todos, todos. El terrorismo es una forma de actuar. Yo le pregunto, ¿por qué en España no se han sentado con la ETA a negociar la paz? Bueno, pero aquí están sentados. Y la situación es esa. Ahora, la gran pregunta también es si este marco del que ustedes hablan, este marco legal, que algunos llaman marco legal para la paz, otros dicen es un marco legal para la impunidad, este marco necesita un respaldo mayor. Y ese respaldo mayor se va a través, a ver, es a través de una marcha popular. Pero mire... ¿Ese es un antecedente, Rafael, o no lo es? Una cosa chiquita. María Victoria, he citado unas encuestas. Esas encuestas, recién en comenzó el proceso, eran favorables mayoritariamente al proceso. Es el transcurso del tiempo, sin resultado, lo que le ha quitado ese apoyo de los colombianos. Es que era muy fácil tener unos resultados tempranos. Parar el reclutamiento de menores. Acabar del todo en la colocación de minas. Entregarle al gobierno un mapa para que haga el desminado. Acabar el secuestro. O sea, son cosas que se podrían haber logrado ya en seis meses. Y además es que ya hubo dos años realmente de conversación. Mire, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Si hubieran dado los resultados, tendrán ese apoyo de los mil. Ya volvemos. Estamos en la recta final, pero también hay un punto que no se le puede sacar a esta discusión. Estamos hablando de elementos. Y es la visita de esos congresistas a La Habana. Pero también es el tema de la marcha. Pero ahora también acaban de prenominar al presidente Juan Manuel Santos al Nobel de Paz. ¿Usted cómo ve todo eso si lo conjugamos en un solo paquete? Porque todo es un mismo paquete. Claro, solamente una frase ahora en Twitter que estaba revisando. Un tuitero escribió, la candidatura de Santos al premio Nobel de Paz nos llena de falso positivismo. Yo creo que eso dice todo. Mire, yo lo que quiero señalar sobre el tema de la marcha es lo siguiente. Aquí lo que está tratando es generar una movilización con todos los recursos del Estado en alianza con las FARC para darle legitimidad a un proceso cuyas bases los ciudadanos según las encuestas rechazan. Y esas bases son impunidad, escarcelación y elegibilidad para estos criminales. Lo que quieren es vendernos con una gran movilización, que eso ya fue avalado cuando no es así. Segundo, lo que hay que salir es a marchar en contra de las FARC. Lo que hay que salir es a marchar a pedirle a las FARC que acaben con las acciones criminales. Lo que hay que salir es a marchar para exigir las premisas que el propio presidente Santos, el 7 de agosto de 2010, mencionó que eran requisitos, condiciones necesarias para iniciar un proceso. Que abandonaran el secuestro, que dejaran el reclutamiento y liberaran a los niños que tienen en su poder, que dejaran el terrorismo, que dejaran los asesinatos. Esa es la mejor contribución que los colombianos podemos hacer a la paz. ¿Qué dice usted, Carlos? No, yo creo que hay que salir a marchar en contra de la guerra. Hay que salir a marchar en contra de los asesinatos de sindicalistas, de la desaparición forzada, del destierro, de la amenaza a los ciudadanos, de formar libertades y porque se firme de manera definitiva un acuerdo que le ponga fin a la confrontación armada entre colombianos. Por eso es que hay que salir a marchar y vale la pena. ¿Por qué ir a salir a marchar a la rechazada, a señalar? No, vamos a salir a marchar a construir. ¿Y por qué no marchamos por las víctimas? ¿Por qué no manifestamos nuestro rechazo de la violencia? ¿Por las víctimas de las FARC y los paramilitares en este país? ¿Y de las víctimas de ambos lados, señor? Bueno, claro, de las FARC y los paramilitares, acabo de decir, de las víctimas. ¿Y de las Fuerzas Armadas? ¿Y de las Fuerzas Armadas? ¿Y de los grupos delincuenciales? ¿Y quién va a marchar en favor de las víctimas de las víctimas? ¿Usted va a salir a marchar? Yo le marcho. ¿Quiere que marche? Yo le marcho por todas las víctimas de la violencia, porque yo soy víctima de la violencia. Ojalá, y nos vemos los dos. Claro, yo también soy víctima. En las calles... Mi padre fue asesinado, yo también soy a los colombianos que soy víctima. O sea, que aquí las víctimas no son dos o tres, somos muchos los colombianos y tengo toda la autoridad moral para marchar a favor de las víctimas porque soy víctima también. Lo que pasa es que yo soy víctima de la delincuencia común, como es la gran mayoría de las víctimas de este país, no de los políticos. Porque las víctimas de los que matan, las víctimas políticas tontas indemnizadas, las víctimas de la delincuencia común, ¿por qué no son indemnizadas en este país? O sea, las víctimas de la violencia son las por las que tenemos que marchar en este país. Le hago una pregunta, Hazán. ¿No será que el presidente Santos quiere sacar un poco de ciudadanos a la calle, generar una gran campaña de propaganda ambientando el cese bilateral de hostilidades con las FARC? Lo cual sería gravísimo. Tiene la palabra. Gravísimo. No, honestamente, digamos, lo del cese bilateral, ahí sí creo que... o sea, no me imagino al presidente Santos... Eso sí estaría de acuerdo con usted que sería un gran error, porque eso sí sería inaceptable para los colombianos, totalmente inaceptable. Estoy de acuerdo. Y entonces, claramente creo que eso no va a suceder. Esperemos que no sea así. No, no, no. Lo que sí creo que es cierto, y esta mesa lo ha demostrado claramente, es que este proceso sí necesita respaldo. ¿Va a ser la marcha o no va a ser la marcha? Parecería ser que para un... la marcha... La marcha va a polarizar más. Va a polarizar. Lo que estoy viendo, lo que estoy viendo es que la marcha, por quienes la están convocando, realmente en lugar de unir, está polarizando, termina polarizando. Entonces, no genera el efecto. Pero la pregunta que yo hago, la pregunta que yo hago y la dejo acá es, bueno, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salida a este conflicto? ¿Hasta que matemos al último de los guerrilleros en Colombia? ¿Esa es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Porque la llave de la paz la dice tener el presidente Santos exclusivamente. Y no es. Porque no ha convocado a todos los sectores del país. El presidente Uribe lo han convocado. Yo pregunto. El presidente Uribe ha dicho muy fácil... El presidente Uribe no hay que convocarlo porque él habla por sí solo. No hay que convocarlo. Porque él es tribunal permanente. ¿Por qué no han escuchado la propuesta que él tiene con respecto a la impunidad? ¿Por qué no lo han escuchado con respecto a la propuesta que tiene frente a la impunidad? Y a las víctimas y a otros sectores. Es que aquí han dividido. ¿Sabe cuál es el problema? Y si no están metido todo el mundo, las víctimas, el presidente y todo el mundo, al fin de la paz. Que este ha sido un proceso montado sobre una falacia, una mentira. Y es que hay amigos y enemigos de la paz. Y con ese cuento de que hay amigos y enemigos de la paz se pretende hacer alianza con las FARC para hacer la paz y abasar a un sector muy importante de los ciudadanos que coincide con las tesis del presidente Uribe. Cuando una salida, cuando la paz solamente se puede conseguir, si hay unidad nacional. Rafael, pero aquí también hay sectores, la doctora Marta Lucía habla, por ejemplo, del Partido Conservador. Hay otros elementos. Entonces, la gran pregunta es, como fuerzas políticas, como ciudadanos colombianos que somos todos los que estamos en esta mesa y que se está buscando un proceso de paz para que se llegue a un fin del conflicto. La gran pregunta es, y lo pone María Victoria Llorente, ¿este tipo de eventos, este tipo de marchas polarizan más el proceso? ¿Lo terminan de afectar más el proceso? Yo creo que la marcha polariza porque la marcha tiene un tinte político, porque es una marcha totalmente inconveniente por inoportuna, porque es una marcha que está liderada por sectores que están totalmente en contra de lo que ha sido siempre esta institucionalidad. O sea, usted estaba preguntando, inclusive, sobre la nominación del presidente. Claro, y me interesa su opinión. Me encantaría que el presidente Santos se gane el Nobel de la Paz, pero que tengamos en cuenta que ojalá en el 2014 nos entregue un país donde hayan acabado los homicidios, no solo de las FARC, el EN, los paramilitares, las BACRIN. Hoy lo que está afligiendo a todos los colombianos son los asesinatos de las BACRIN, por ejemplo, sobre eso nadie habla. La seguridad urbana, sobre eso nadie habla. Mire, el año pasado en Colombia hubo 14 mil homicidios. María Victoria, que ella es investigadora en esos temas, lo mismo que Carlos. De los 14 mil homicidios, apenas el 5% tuvieron que ver con el conflicto. Por un lado, los militares, por otro lado... ¿Cómo se explica entonces que se hable de una no-prenominación a un Nobel de Paz? Bueno, entonces yo lo que digo es, yo quisiera que a mí me entreguen un país en paz, con una política de seguridad que funcione, en las ciudades, en los campos, que se acabe todo el reclutamiento de menores, que se acabe el desplazamiento de los campesinos. Entonces, para eso... Vamos a las conclusiones. En 40 segundos, Carlos, deme sus conclusiones. Yo creo que oponerse a un proceso de paz con un propósito político, con un propósito electoral, no es de buen recibo por una sociedad tan martirizada, tan golpeada, 50 años de conflicto. Queremos otro rollo, queremos otro cuento. Ya tuvimos 8 años consecutivos de guerra y guerra y violencia y violencia, para montarnos otra vez en esa vaca loca de... Pero, Carlos... Permítame terminar, doctora Marta Lucía. Segundo, en relación con la precandidatura del presidente, no se ha ganado todavía, no se ha hecho un proceso de paz, como para que decir que se lo merezca. Y si se hiciera, yo sí estaría de acuerdo que se le colocara el premio Nobel de Paz a él, a Timochenko y a Gavino. Tengo sus conclusiones en 40 segundos. Realmente, Carlos dice que duramos 8 años de guerra, porque los 8 años que duró la seguridad democrática, a él le parece guerra. Es la primera vez que realmente el colombiano del común, el más pobre en las zonas rurales, en las zonas urbanas, sintió que el Estado estaba protegiendo al ciudadano. Que por fin la fuerza pública realmente podía garantizar la vida y la libertad de muchos colombianos. No se logró porque evidentemente son 50 años de conflicto. Pero sí quiero señalar que estoy totalmente en desacuerdo con que se diga que los 8 años de la seguridad fueron la guerra. No, la guerra lleva 50 años y con un Estado de derecho fortalecido que nos garantice trabajo, que nos garantice justicia, que es muy importante, es como vamos a lograr la paz. María Victoria, 40 segundos para las conclusiones. Sin duda, lograr que las FARC dejen las armas no va a acabar con la violencia en Colombia. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, no nos olvidemos que no es un tema menor. Estamos hablando de por lo menos 9 mil combatientes en armas, es mucha gente armada, y los milicianos, que digamos las cifras son grandes también. Ahora, a mí sí me parece que Colombia tiene que cerrar ese conflicto. Ese es un elemento clave. ¿Y está en el camino de hacerlo por eso? Yo creo que estamos en el camino de hacerlo. Tiene que cerrar ese conflicto para que precisamente el Estado colombiano pueda concentrarse en todos esos otros aspectos que la doctora Marta Lucía mencionaba. Claro que tenemos que cerrar eso. ¿Cómo es posible que hoy en día haya colombianos en el territorio que estén pidiendo, estén haciendo reclamas que son legítimas y esas reclamas no las puedan hacer porque siempre se dice que detrás de eso está las FARC? En sitios donde tienen toda la razón de estar haciendo la reclamas porque el Estado no responde a sus necesidades. Hoy lo que está parado en el CAO. Exactamente, lo que pasa en el CAO. El proceso de paz era exitoso en la medida que el tema de la impunidad y la elegibilidad queden resueltos, que es lo que quieren los colombianos. Sin embargo, por lo que sucedió en la tregua de las FARC, se demuestra y se evidencia que hay un sector que no va a estar, o no va a entregar las armas, no va a participar de este proceso. Y tercero, la entrega de armas. Yo no creo que cuando se firme la paz, el documento de paz, entremos en la paz. Entramos en un proceso de aprobación de unas leyes y unas reformas constitucionales que en el documento que se firmó en septiembre en La Habana se conocen como los mecanismos de refrendación y las FARC no van a entregar las armas, hasta tanto no se aprueben. En las reformas constitucionales y las leyes respectivas. Igualmente, ahí está, entramos en otra discusión, que será de pronto para otra oportunidad. Vamos a hacer un referendo como lo acaba de decir. O una constituyente. O una constituyente. La constituyente no creo porque le da miedo que sea una constituyente uribista, así lo han dicho. Pero el referendo de pronto va a ser la salida para la reforma constitucional. 40 segundos. Tres cosas rápidamente. Tres cosas rápidamente. Uno, los colombianos no queremos, y aparece en las encuestas, ni Timochencos, ni Márquez, ni Andrés París, ni criminales de este tipo, ni en el Congreso, ni en las asambleas, ni en los consejos, y menos en la presidencia de la República. No criminales. No favorabilidad. Ningún beneficio de participación política a crímenes atroces. Segundo, lo que Colombia requiere es paz justa, paz sin impunidad, paz con respeto a los derechos de las víctimas, paz sin escarcelación, paz sin elegibilidad para estos criminales. Y tercero, el día 9 de abril, la mejor contribución que tenemos para hacer a la paz en Colombia es no salir, no marchar, no participar de una marcha que lo que busca es legitimar a las FARC y legitimar un proceso basado en la impunidad y la elegibilidad a criminales. Nos engañan cuando nos invitan a marchar por la paz, cuando el fondo es una marcha por las FARC. Agreguen. No, solamente una cosa. Yo, en un artículo que escribí recientemente, porque publicó en un medio, un medio nacional, proponía una mesa de negociación entre el presidente Santos y el presidente Uribe. Yo creo que esto aclimataría un buen ambiente para hacer de la paz un propósito nacional en el que esté involucrado la totalidad de los ciudadanos, aún los que se oponen a ella. Estoy de acuerdo. Las premisas de un diálogo con el presidente Santos ya las ha planteado el presidente Uribe y aquí lo ha mencionado el señor Juan Carlos Pérez y la doctora Marta Lucía Ramírez. Se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerles, por supuesto, a todos por haber aceptado la invitación esta noche. Gracias por haber estado en 360. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a la misma hora, 8 p.m. por Cable Noticias, 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.